Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Más de 100 indocumentados fueron rescatados en una casa de seguridad en el Estado de México, donde estaban retenidos desde hace un mes. Alrededor de 103 indocumentados, entre ellos varios menores de edad, fueron rescatados de una casa de seguridad en el municipio de Axapuzco, en el Estado de México, luego de que uno de ellos logró escapar y solicitar apoyo. Fue una persona que se escapó del lugar y fue a darle a vista a la policía municipal. Y se hizo un operativo con gente de la policía estatal y se aseguraron. Hasta la casa marcada con el número 27 de la calle Gregorio Aguilar, en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de Axapuzco, llegó la policía en donde encontraron a los indocumentados de diferentes nacionalidades, entre ellos de la India y Singapur. Según los primeros reportes, los polleros los tenían retenidos desde hace 35 días para pedir dinero a sus familiares para dejarlos en libertad. Todos fueron rescatados y se encontraban en buen estado de salud. Es lo que se maneja, no sabemos nada, hasta que la autoridad competente lo determine. En buenas condiciones. Sí, están bien las personas, hay varios menores de edad. Hay de Honduras, Nicaragua, hay de diferentes, hay gente de la India. En el lugar fueron detenidos cinco personas, los presuntos polleros, y durante la madrugada los inmigrantes fueron trasladados al Ministerio Público Federal. Se espera que sean llevados en las próximas horas al Centro de Migración en la Ciudad de México.